Nosotros nos conocemos de toda la vida. Yo tenía 11 años, yo tenía 8 años cuando nos conocimos. Y bueno, somos amigas de toda la vida, la sigo eligiendo. Es mi cuñada, es parte de mi familia, madrina de mis hijas. Así que, una amistad de toda la vida. La flaca es incondicional en todo. Queremos una vida junta. Queremos toda una vida junta. Así va a seguir siendo.